Las carrilleras de cerdo albino tinto son una receta tradicional estupenda para cuando tenemos invitados. Además, en esta ocasión las hemos preparado en olla lenta, por lo que hacerlas no nos ha llevado ningún trabajo. El resultado son unas carrilleras muy jugosas que se funden en la boca, además están llenas de sabor gracias a la exquisita salsa de vino tinto que las acompaña. Para hacerlas, lo primero que haremos será poner el vino tinto en un cazo a fuego medio y lo dejaremos reducir hasta la mitad. Tardará unos 20 minutos en reducir, tiempo que aprovecharemos para preparar el resto de ingredientes. Pelamos las zanahorias, los ajos y las cebollas, los troceamos y reservamos. Salpimentamos las carrilleras al gusto por ambos lados. Calentamos una sartén con un buen chorro de aceite de oliva y marcamos las carrilleras por ambos lados. Esto nos ayudará a que los jugos de la carne queden en su interior y conseguiremos una carne muy tierna y jugosa. Cuando lo tengamos todo preparado, podremos ir colocándolo en la olla lenta. Las verduras irán en el fondo de la olla. Las sazonamos con una pizca de sal y vertemos encima el tomate concentrado. Cubrimos con las carrilleras y finalmente agregamos el jugo que han soltado al sellarlas, la pastilla de caldo desmenuzado, el vino tinto y el agua. Tapamos la olla y encendemos a temperatura baja y dejaremos cocinar durante 7 horas. Pasado este tiempo, se ha quedado en la olla lenta. Sacamos las carrilleras y colocamos las verduras y la salsa en el vaso de la batidora o en un procesador de alimentos. Trituramos muy bien hasta conseguir una salsa suave. Podemos pasar a por el chino si queremos conseguir una salsa más fina, pero no es necesario. Sirve las carrilleras con la salsa por encima y una guarnición a tu elección. En esta ocasión yo las he acompañado con puré de patatas. Como puedes ver, han quedado tan melosas que se deshacen con solo rozarlas con el tenedor. Puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir, así como un par de consejos para escoger el vino adecuado en mi web www.antojoentucocina.com. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle a me gusta. Suscríbete a este canal de forma gratuita para no perderte nada.